Yo hice mi propia alcancía como a los 6 años. La sigo teniendo y sigo ahorrando ahí. Nos enseñaron a que ahorrar es súper bueno porque así puedes conseguir tus sueños. Tú puedes ahorrar guardando dinero, billetes, monedas, monedas a 10 pesos, monedas a 5, cualquier tipo de monedas. Uno tiene que encontrar un equilibrio entre mis gustos, pero también darse un espacio para el ahorro. Me encantó misión ahorro. Como Banco Santander, en esta asociación con Kiklos, mediante los juegos, le enseñamos a nuestros niños la importancia de no gastarse todo. Independiente de lo que a uno le llegue en el día a día como ingreso, lo importante es gastar en las cosas necesarias, pero también una gotita, déjalo para ser previsor para el futuro. Para ayudarnos el día a día a poder llegar a cumplir nuestras metas. A nosotros nos cayó este programa, esta actividad como anilla al dedo. Misión Aboborro es un gran aporte para los estudiantes porque les va a aportar a su vida, a su trabajo y formación. Ser ciudadanos responsables de lo que tengo y cuánto puedo gastar, las expectativas y metas de vida, hasta dónde quiero llegar. Me encantó sentir esa energía, sacarnos a nosotros de nuestro día. Me voy feliz, me voy con el alma llena de emociones. Siento que estoy contribuyendo, que estoy aportando y feliz de que mi banco tenga estas instancias hacia la comunidad. Que podamos dejar algo. Estoy muy contenta de pertenecer también al banco. Ahora yo aprendí a ahorrar y voy a ahorrar para viajar, para ir al país de mi mamá. ¡Gracias!